Música Hostia, le he dado que éramos 9 Claro, es que el chuso ha dicho Ah, ese es Hassan, dice Después, ah no, no, que se ha escaneado delante mío ¿Sabes, rollo? Sí, claro, porque te he visto Por eso, por eso Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo Mira de aquí Mira de aquí Voy a escanear esto Ah, no, este no es Ah, vale, este es el de la puta tarjeta de mierda Vale Venga, queda uno, eh Cuanta peña, ¿no? Aquí Mierda, me van a matar, que te juegas Vale, bien Vale, bien Vale, 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 vale Uy, el mono Uy, el mono Vale Con la peña Con la peña Con la peña Vale, el enil no es, eh Enil no es Voy con enil Voy con enil, eh Enil no es, eh, chavales Enil no es Mira el Soji, el Soji El Soji es El Soji, eh Es el Soji, eh Es el Soji, ¿dónde está el botón? Ahí debajo Voy, 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 voy Vale, vale Yo sé quién es, eh ¿Quién es? Yo sé que eres tú, Soji Porque estabas Estaba con el este Con el enil Que he visto Cómo hacían la máquina Y subía la barrita Y tú te has quedado como mirando A ver si nos íbamos O si se iba uno Te pillaba de cojones Yo no estaba haciendo ninguna máquina Por eso mismo Estabas mirando A ver si nos íbamos de la sala Alguno para matar al otro No Sí Sí, que sí Eres tú, eres tú El enil no es El Soji Estaba Mirando así Pero poquito a poquito ¿Sabes? A ver si estaba A ver si salía alguien de la sala Te he pillado, Soji Te he pillado Eres tú Pues yo he dudado Del fractal este Va muy raro, eh Bueno Está siguiendo A mí que el blanco me ha seguido Pero bueno, no lo sé Yo digo una cosa Ha dicho Yo sé quién es Pero prueba, prueba, prueba No anda ninguna, eh No, la culpa siempre es el Soji Siempre es el Soji Es el Soji Mira cómo se ríe Es que se le nota mucho Es que se le nota mucho Se le nota mucho Antes ha dicho Sí, no sé Que a mí me da igual Pero ahora no Sí, es el Soji Soji ¿Eres tú? Eres tú, Soji Votadme si queréis ¿Eres tú, Soji? ¿Ve? Lo tengo caladísimo, tío Caladísimo Pero Sí, he dicho Votadme si queréis Desde el principio O sea Yo he matado a dos Y no me acuerdo a dos No tenéis pruebas Buah, ya sé quién es Bueno, me cae Es el mono, chavales Es el Mierda Es el mono, eh Es el mono, eh El mono es uno, eh Tengo que intentar Buscar a los demás Para no ir solo, tíos Tengo que intentar Tengo que intentar Buscar a los demás A ver Vale, en el laboratorio En electricidad Por ahí hay dos Mierda Lo sabía ¿Veis cómo era el mono, tío? Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Chavales Tío Qué hijo de puta Qué hijo de puta, tío Ya lo tenía, tío Ya sabía quién era No tenía que haber dicho nada, tío Qué gilipollas que soy, tío Qué tipazo Hostia Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Yo he sido yo Votadme Yo he sido Yo he sido gilipollas Yo he sido gilipollas Yo no sé, tío Yo sigo sospechando El blanco Este, tío Qué hijo de puta El mono, tío Qué hijo de puta Qué hijo de puta El mono, chavales Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta El mono, tío T globo Qué hijo de puta El mono Se mamó Se mamó Se mamó Que hijo de puta El mono Es que lo he visto Y no ha subido la barra Ni idea, dice He subido He estado con él Y no ha subido la barra Y estaba haciendo como que hacía algo Ya sé que lo he dicho por voz Me han escuchado Y ha venido por mí, cabrón Que hijo de puta 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 Puto mono El amarillo seguro El mono, eh O la cara, eh El amarillo En cuanto le han acusado Él me ha acusado a mí Bueno Vais a palmar la partida Por primos Adiós ¿Os habéis dado cuenta Que cuando muere Sale una mano Y no tienen mano Quema, quema Vamos a ver al mono, chavales A ver como mata al mono Que hijo de puta Como la ha liado, eh Como me la ha liado, cabrón, eh Mira los insuarios De ahí el cabrón Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar Lo mata, lo mata, lo mata Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Lo mata, ya lo ha matado no lo mata porque son muchos va a perder queda nada queda nada va a perder va a perder o mata a alguien o se jode todo o mata a alguien o se jode o mata bien o no es y tonto qué pasa o mata bien o se jode ahí está guayada no la ha pillado el el con qué ha pasado el mono se ha ido el mono el mono mira lo voy haciendo una lo voy haciendo una como que hace una tarea vale y de repente veo que no sube la barra digo ya he dicho ya sé quién es y el cabrón habría por la mesa chuso y no no ha visto subir la barra yo no era yo no era si nos toca tripulante vamos a ver chavales la llave vale una menos mierda vamos aquí con la peña uy el mono no me ha sido el mono ya no tengo una cárcel voy con la peña va a hacer con el con no es vale el con no es vamos con el con entonces vamos con cel con vamos con cel con que cel con el bueno qué pasa a la me CELCON no es, ¿eh? falta un usuario ¿Dónde está CELCON? CELCON y el mono no son, ¿eh? CELCON, vale, CELCON, 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 vamos con CELCON CELCON ni el mono no son, ¿eh? vamos a ver si sube vale, vale, mi madre y CELCON no son mi madre y CELCON no son, ¿eh? vale ¿Dónde está mi madre? mi madre, mi madre no es y el mono creo que tampoco mi madre CELCON y el mono no somos ¿verdad? ¿VERDOS? 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 ya vale, yo tengo claro una cosa mi madre fel con mono y yo no somos eso lo tengo claro yo creo que eso tampoco porque me ha parecido mi madre estoy seguro que no lo he visto el telco no es mi madre mi madre ha estado haciendo una de estas una de estas y ha subido la barrita y el mono también y yo he estado con vosotros todo el rato nosotros cuatro no somos y al arts uno de los dos o el mafioso manuel no me parecía vamos a votar a la 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 Soy el único que la voy. Esta es la última, David, tío. Es la última. A ver si mañana hacemos otro directete. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi madre? Yo voy con el Hassan. Yo voy con el Hassancito. Vale. El Soji y el Alars. El Soji huele mal, ¿eh? Hostia, qué guapo. Qué guapo esto, ¿no? Qué guapo esto, locos. ¿Eh? ¿Dónde está? Vale, vale. Aquí, aquí, aquí. ¿Cómo vas? Vale, vale. El Alars. El Alars es uno, ¿eh? Mierda, 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 mierda. Está mexicano solo. El alas no para de seguirnos Joder El alas no Mierda, 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 mierda Vale ¿Qué hace el Manuela ahí? El alas no para de seguirnos, chavales ¿Tengo tareas? Hostia, tengo tareas, tíos Yo creo que el alas, ¿no? Está siguiendo esto todo el rato Yo creo que el alas no para de seguirnos A ver si nos quedamos solos El alas y yo, ¿no? Éramos los tres Y el Manuel estaba quieto, tranquilo Sí, el Manuel estaba quieto Sí El señor mono muerto Por eso me he ido corriendo allí Cuando yo me he metido en la sala Que ha venido el chuso después ¿Sabes? El pavo se ha quedado detrás Ojo a eso, ¿eh? ¿A quién habéis votado? Yo al alas He votado al alas Yo también creo que al alas Porque nos ha sido El alas está siguiendo Todo el rato muy descarado Y el Manuel, ojo al Manuel Que estaba parado Y hay tres muertos Cuando hay El Manuel estaba parado Sí En una sala Lo hemos visto tú y yo Ojo al centro de la partida Lleva parado el Manuel Ojo, ¿no has visto que te he hecho así? Y me he parado Para ver si nos seguía Y nos hemos mirado ahí desde lejos Y estaba quieto ahí ¿Quién será, chavales? Mira, la vez que lo veo Está quieto En un sitio diferente Pero quieto Al Manuel Y el Mafia me ha podido matar Y no me ha matado Bueno, o sea No sé Naranja, siguiente votación Pulsar el botón También a manía Pero sí Pero es que dices ¿Por qué? Pero si íbamos juntos No era Soy vosotros No, no, no Yo te juro que no soy Íbamos los tres juntos Pero claro Claro Somos así de listos ¿Quién se da, tíos? ¿Quién le ha dado? Yo el rojo le he dado El Mafia me parece Es normal Es que cualquiera se mueve Hombre, yo he estado contigo Dilo, dilo Podéis ser los dos Podéis ser vosotros los dos Yo creo No Me van a matar a mí Pero yo Es que Ah, Manuel Manuel no está Que se ha ido Se ha ido Pues ¿Quién va a ser? Será el Soji, tío Será el Soji, tío Es el Soji seguro, tío Es el puto Soji seguro, tú ¿No hay que votarme? ¿No seas tú, no, Hassan? Hijo de puta Sí, hombre Claro Y estoy contigo todo el rato Yo no soy O sea El Pichula y Hassan Me habéis votado O sea Hassan Que hijo de puta eres Son ellos Es el Hassan y el otro Que hijo de puta eres, tío Que hijo de puta eres Que hijo de puta Que hijo de puta eres Que hijo de puta eres Que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta Bienvenidos al show de mi madre ¡Gracias!